Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Charly Pues para los que no me conocen, yo soy Charly, este es mi canal Espero que me apoyen, este, dándole manita arriba a mis videos Compartiendo, comentando los videos que yo subo, la verdad Los hago con mucho esfuerzo para ustedes Pues ahorita, este, me tocó lo que es limpiar las llandas de mi triciclo Este es mi triciclo, miren Ahí está, este es mi triciclo, tengo mi otro canal que se llama Donas Charly Sachila Que apenas lo inicié Entonces me gustaría que ustedes me apoyaran Tanto en este o en el otro canal Pues suscribiéndose, compartiendo, comentando Si les parece bien o no los videos que yo suba al canal Y las personas nuevas que ven mi video Que las encuentran en las búsquedas de Youtube, ya saben No, este, también vean los demás videos de mi canal Hay cosas interesantes Espero pues que les guste, ¿no? Que me apoyen, que me apoyen en mi canal Pues ya saben, comentando Ahorita voy a acomodar lo que es la cámara Para mostrarles un poco De lo que es este, mi triciclo Ahí está, miren Aquí está lo que es mi triciclo, miren Ahí está Pues con este salgo a vender A las calles, ya saben Este es mi triciclo, les voy a mostrar un poco De este lado, igual Ahí está, miren Es el triciclo de Charlie El que sale a vender a las calles Le puse lo que es su Trompetita Ahí le puse su Aquí llevo, miren Aquí promociono mi canal, eh Ya ven Espero que ustedes me apoyen Compartiendo Ahí le adapté lo que es Una tarjeta de la bocina A mi trompeta Y así Pues salgo a vender muy bien Me aguanta la pila muy bien Pues este es mi triciclo Miren para que lo conozcan Ya saben Apóyenme Compartiendo Y suscribiéndose a mi canal Y muy importante Activar la campanita de notificaciones A los que ya están suscritos Coméntenme aquí en este video Si les parece bien De donde me están viendo Pues yo les mando un saludo Desde Villa de Xochila En Oaxaca Apoyen mi canal por favor Miren ahí está Es un poco de lo que yo hago Este es Este es mi trabajo Al que dedico al 100% De Salgo a vender a las calles Ya saben Donas Charlie Igual hago las donas Pero ya saben Ayúdenme Compartiendo y comentando Mis videos Pues ya los dejo Yo seguiré lavando Lo que son mis llantas Están mis llantas Ya las voy a lavar Apóyenme en mi canal Comentando y compartiendo Gracias